Y de seguridad en la universidad hay robos y atracos. Los estudiantes de la universidad Gabriel René Moreno piden que se incremente la vigilancia dentro del campus universitario luego del atraco registrado este viernes. Aquí pasa cualquier persona, entra cualquier persona y no sabemos si son estudiantes o son gente externa. Indican que son víctimas constantes de asaltos. Estudiantes universitarios que piden mayor control y seguridad en el campus. Entran como si fueran estudiantes normales y están esperando que a uno verle así solo en lo oscuro, que se yo, y para que vengan y las asalten y le quiten el celular, la mochila. Siempre hay atraco y todas esas clases de cosas. ¿Qué has escuchado? Que roban celulares, por ejemplo, carteras, billeteras. Debe haber más seguridad, ¿no? Para los estudiantes. Porque uno piensa que son estudiantes y cuando pueden ser algunos atracadores. Recientemente igual, digamos, se ha visto que robaron un auto y todo lo demás. Hasta en las mismas facultades allá en los módulos hay atracos igual. Por la entrada de la Centenario escuché que le han robado los celulares, los chicos me han contado los compañeros igual, digamos.